edward gorey es un ilustrador que aparte de muy conocido es obligatorio conocerlo es un tipo que dejó mucha herencia gráfica edward gorey es un ilustrador estadounidense cómo definiría su trabajo yo creo que él sobre todo se centra mucho en lo tenebroso utilizando además una estética que ya iremos viendo que incluso es un poco asfixiante por la propia manera de trabajar que tiene con esas tramas tan cerradas bueno aquí en la foto que vemos esto que vemos de fondo es un decorado que él hizo para una obra de teatro de drácula que además estuvo muy bien porque estuvo muy bien como si hubiera estado que no estuve he visto que he visto fotos y estuvo muy bien respetar tanto el estilo porque le da una atmósfera tan asfixiante que es muy característico de la obra de gorey los pequeños macabrell sobre todo hizo se centró mucho en la ilustración él hacía sus propios libritos que a veces auto editaba incluso y la gente le compraba por correo y alguna vez hacía encargos como el que te comentaba antes no de decorados para una obra de teatro y tal pero él fue un tío muy outsider el vídeo a su bola nunca se le conoció pareja se pasó toda la vida en su casa rodeado de gatos y de libros así voy a acabar yo tiempo según estabas hablando de repente era como hostia rodeado de gatos todo el día haciendo vídeos aquí dibujando pintando ostras pues yo recomiendo mucho que la gente busque en youtube documentales suyos vídeos porque hay que verle hablamos de un tipo así muy desgrabado que iba siempre con un abrigo de visón un montón de anillos y siempre solo siempre iba pues eso no que se sepan o no se le conoció pareja rodeado de gatos pero no hablo de tres gatos hablo de una comuna completa y vivía es prácticamente enterrado en libros solo hay en su casa y dibujando sus historias así como macabras que mezclan el humor este libro concretamente de los pequeños macabros que es tal vez su obra más conocida es muy interesante porque claro a la temática se las trae hablamos de escenas donde se retratan muertes de niños por ejemplo la a es de ami que rodó por las escaleras entonces va explicando las letras vale me imagino no utilizando muertes diferentes de la b de bar que se no sé que también no la c es de clara que se consumió sin remedio la d es de desmo arrojado desde un trineo a es de hernett que se atragantó con un melocotón la g es de george asfixiado por una alfombra pero es curioso la alfombra mira una cosa para la gente que esté viendo ahora mismo esta imagen me ha pasado algo que es un efecto visual y es que de repente la alfombra la ves vertical si de repente hay un clic no y de repente ya no la ves la ves horizontal no te ha pasado a ti cuando la siga yo creo que esto es una elucubración mía creo que gory me dio bastante de ser sabéis que a quién me refiero no lo tienes a llamar no 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 es que se me acaba de un poco de ocurrir es un ilustrador también muy muy conocido el sereno esther si mc esther a que hacía jugaba mucho con los efectos ópticos en el dibujo hacía mucho grabado vale entonces gore y por lo que se ve la herramienta que él más utilizaba era la plumilla y negro pero sobre y ya se quiere ser sí gracias mc es bastante conocido se han hecho muchas exposiciones de él y vale él juega mucho con esa plumilla en blanco y negro con ese rayado porque aparte de que le da ese rollo siniestro y tenebroso por supuesto no me imagino a gore y recurriendo nunca al color porque él pretende eso como esa cosa fantasmagórica y que sea como antiguo que sea como una especie de aspecto como de grabado antiguo verdad a él le debía obsesionar mucho esa temática victoriana o casi todas las historias suceden como en esa época de los relojes así de carillon las alfombras los palacetes así todo muy británico él tiene esa estética que luego hablaremos de un director muy famoso de ahora evidentemente se influyó muchísimo de él es el me llama mucha atención el trabajo que hacía con las perspectivas con las escaleras y tiene varias veces óptico y esas composiciones yo creo que gore también se debió impregnar un poquito de esa estética no muy victoriano esas tramas que antiguamente en la época victoriana cuando se hacía ilustración eso se hacían directamente con un buril sobre el metal entonces te dejaba esa textura como de rayado que la vemos aquí y eso él lo intenta hacer con la plumilla no haciendo como una trama para crear ese efecto como antiguo me pasa un poco no sé qué opinar a la gente que nos esté viendo pero me pasa un poco como me pasaba con wudrey hay consigo wudrey no el color te falla un poquito más el color me sobra tío es como no descartaría que este color puede que se haya aplicado a posteriori vale porque si tú ves la obra de gore y bueno es un libro para colorear lo más seguro es que lo hiciera blanco y negro y que cada cual lo colorearán este dibujo posiblemente se planteó en blanco y negro y algún editor brillante dijo vamos a hacer un cuaderno de colorear de de gore y así lo colorearía posterior y con este resultado que a mí personalmente tampoco me entusiasma no me gusta no me gusta tanto pero ves siempre ese tono como macabro calaveras criatura que te van a devorar niños indefensos que eso es muy de él pues parece como el jardín de alicia en el país de las maravillas el jardín de la reina de corazones no un poco ese rollo como verdad como la hora del té todo tiene se habla pero hablamos de un tío de eeuu o sea no nada que ver con tiene ahí su casa que ahora es un museo por cierto sabes me llama la atención también en los personajes y os fijáis que todos también sea las expresiones suelen ser bastante como como muy neutras muy estirados todos verdad como muy muy estirados pero poca muy poco dinámicos como las típicas fotos de la época donde la gente no sonreía porque no se llevaba lo de sonreír y era como muy puestos para la foto no de hecho si lo piensas que era el ilustrador idóneo para hacer un decorado de drácula porque es que esta parece una ilustración perfectamente sacada de un libro de bram stalker no sé lo veo en este en concreto por ejemplo tiene un toque no sé si es por los colores o qué pero demasiado infantil como para ilustrar a drácula y observa el vampiro que vemos aquí es esta especie de murciélago pero es como bueno no sé supongo que depende de lo que se imagine cada cual yo claro me imagino algo como muy tenebroso sabes yo sí le veo ese punto tenebroso romántico de esa época de las novelas de drácula y pero tiene ciertos tintes de humor humor negro si lo queremos decir así está que está sin ir más lejos perfectamente parecería una ilustración para una novela es eso es como demasiado actual para poder ilustrar algo relacionado contra para mi gusto es como bueno para drácula imagino más como el típico papiro medieval sabes así con de repente muertos y niños que lo están ahí como bueno algo más así se han hecho muchas ediciones nuevas de drácula con ilustradores de ahora que funcionan muy bien precisamente por eso porque ya no tenemos que pensar que porque una novela tenga más historia llevárselo a un imaginario un poco ya de hecho te digo drácula como te digo el quijote me da igual hay un quijote ilustrado por mingote por cierto y es fabuloso y fíjate la estética de mingote así un poquito más picasiana no es precisamente la estética que recordaría un gustador ahí con esos grabados pero funciona muy bien precisamente por eso esta viñeta me pasa una cosa la estoy viendo y es como que me parece como que le falta profundidad sabes no sé si te da la sensación por ejemplo la silla de la chica es como que queda diluida entre lo que es la pared de atrás como ya apenas las cortinas el cojín que hay al principio a la derecha abajo a la derecha todo queda como sabes falta profundidad a nivel de luces sombras e incluso lo que es la esta viñeta en concreto hay otras que me gustan un montón pero ésta no es no es una imagen que me me acabe como de enganchar precisamente por eso es como demasiado plano todo incluso la botella de champán ahí es como que cuesta mucho verlo tienes que estar ahí un buen rato para empezar a ir atisbando el picaporte la cortina sabes todo lo que hay ahí ya propiede piensa una cosa rai si tú tuvieras que centrar toda la acción en una conversación de los personajes lo mismo si tú colocas demasiada profundidad en el resto estás distrayendo al lector de esta manera lo primero que ves es los personajes tenemos una escena que a fin de cuentas tiene un montón de detalles si ponemos a todos la profundidad que necesiten los remarcamos demasiado lo mismo perdemos lo importante que es los dos personajes que hablan que eso es donde yo creo que algo está sucediendo yo no sé si si él le está proponiendo algún chantaje o ella le quiere envenenar pero ya me imagino algo que está sucediendo ahí si le ponemos a todo sí sí perdona a lo que me refiero que muchas veces es un recurso muy habitual en los ilustradores no sólo eso sino a veces incluso atenuar en la intensidad de la línea de fondo quitarle un poco de color para que sólo resalten los personajes esto es lo que se conoce como realizar la información de la imagen sí sí aquí lo que donde lo que te reclama es el blanco y el negro claro que todo está con líneas a grises excepto la mesa y lo que viene a ser la camisa la cabeza la blusa de la chica ha conseguido algo muy interesante pero yo creo que sea o sea igualmente yo creo que se podría conseguir focalizar la atención en los dos personajes y bueno yo que sé yo estoy dando lo que leo en esta imagen porque al final el dibujante tiene que o el pintor lo da igual tiene que decirle al espectador en qué orden se debe leer su imagen que recorrido visual debe tener su imagen yo lo que veo que es un señor mayor que le acaba de ofrecer vino a la chica porque vemos la botella de vino que también resalta mucho curiosamente verdad resalta mucho pero no en un plano tan tan por tanto es algo que ya ha pasado y ella está como contemplando una proposición tal vez deshonesta o no que le está haciendo este señor no y luego además como algo que ya no es tan importante seguramente porque ya gore y nos ha explicado en qué época se sucede todo esto nos sitúa a los personajes pero ya no es tan importante queda en un segundo término incluso en un tercer término tal vez por ahí es un poco la intención que ha tenido gore y al destacar solo a estos personajes no por eso lo que tú decías que sólo vemos el negro no hay como primer si el blanco y el negro sí totalmente esto es muy guay porque es una especie como de juego que se hizo de papel basado en los decorados que hizo gore y para la obra de teatro de drácula tú que te hablas que antes decías que no veías mucho la obra de gore y tal vez para para ilustrar drácula que es como muy de la época observa esta ilustración a mí me parece brutal tal vez sí 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 está bien está así que está bien sí sí claro está bien al final de pensar un poco lo a los clásicos no es nada que le quite ni valor y les quita no no para su cuerpo por supuesto claro claro o sea es un poco lo que hace gore y aquí repensar un poco el clásico llevándose un poco a su terreno también por identificación gore y era conocido por ser un ilustrado tirando a temáticas muy tenebrosas entonces es lógico que bueno pues que pueda interesar en un momento dado que sea él el que se encargue de los decorados bueno está solo la portada del juego hizo como una especie de diorama no como que es como una maquetita en donde se llora los personajes un diorama y aquí vemos algunos ejemplos de fotografías de los decorados que hicieron para la obra de drácula que a mí me parecen fantásticos por el tema de que tal vez son un poquito raros porque no son muy realistas pero claro estamos hablando de un espacio físico y de repente estás colocando ahí como unos paneles dibujados pero me parece muy peculiar directamente queremos que el decorado sean dibujos tuyos los libros van a ser falsos van a ser directamente dibujados eso me parece que es como meter a personajes de carne y hueso en una pieza suya sí sí totalmente me parece genial o sea eso mira esta es una foto del que sacaron seguramente a raíz de los decorados que hizo para drácula no tienes en los personajes que son como recortables me parece maravilloso o sea maravilloso de qué te parece me gusta me llamaba la atención el suelo porque el suelo parece como de exteriores no bueno como podría ser sin embargo están dentro de una sala a lo mejor claro 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 igual era así como con adoquines no ahora ya era un tío que se pasaba el día con gatos y leyendo debía ser un tipo muy documentado y muy culto y si le obsesionaba esta época el tipo debía ser un erudito realmente en este tipo de cuestiones no está bien pero no te parece bonito los personajes a mí me encantaría tener esto sea de todos los dibujantes que hemos visto creo que es el que menos me llama la atención hasta ahora está bien pero me gusta cómo trabaja la línea sabes que sucede también con gore creo yo que ahora y se le ha copiado tanto se le ha copiado tanto tanto que y además le han copiado gente que luego ha triunfado mucho que creo que incluso la obra de gore y se ha resentido por eso pero esa que antes que gore y no había nadie que hiciera este tipo de obras y como oscura charles adams que sí que también hacía charles adams es el creador de la familia adams que la familia adams antes era un libro era una serie de libros ilustrados también charles adams hacía mucho esto en este estilo como más siniestro gótico rollo así pero eran él y realmente y gore y prácticamente no claro eso era muy rompedor y más aplicarlo para esta serie que te he enseñado antes de los pequeños macabros y tal era muy rompedor todo esto si lo piensas como se llamaba hay un cómic también que es muy conocido que se llama emmy de strange creo o emily de strange o algo así no te suena que es una chica también como así bastante deprimida no te suena sí que es como un poco así medio vampiro medio rollo así puede ser una chica gótica más bien sí 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 pero eso es más actual no sí sí es actual pero ahora cuando decías lo de mucho que se le ha plagiado pues fíjate se ha inspirado en su obra todo el todo el rollo gótico de la ilustración así siniestro pues viene de este señor prácticamente entonces la atención sabe no estamos hablando de y luego cuando la gente que te copia triunfa más que tú al final tú te quedas en bueno y de hecho gore y vivió tranquilo toda su vida pero no fue un ilustrador de masas ni muchísimo menos para eso parece mucho a gaudrin fue un ilustrador que ya digo que hasta los últimos días auto editándose cosas un tío muy reconocido en la industria pero seguía porque quería ser libre quería hacer sus cosas sus rollos así como tenebrosos y bueno y era feliz así que fíjate qué personaje amigo hay varios documentales suyos y vídeos suyos y yo recomiendo a la gente que le busque porque el tipo en sí mismo era un era un personajazo que vaya a tener otra de sus obras el huésped dudoso una criatura que se cuela sin aviso en el palacete de una familia y empieza a hacer un poco de la suya entonces bueno también es una obra suya muy conocida ese es el genial eduard gorey al que recomiendo mucho qué te ha parecido bien ya te digo o sea hasta ahora de los que hemos visto es el que quizá menos me ha gustado o sea me parece interesante en cuanto a lo que acabas de comentar ahora no habrá servido de inspiración a muchos otros artistas que la gente lo tenga claro no existiría tim barton si no fuera por eduard gorey al mundo de tim barton no le restó mérito a tim barton cuidado de gorey se centró en la ilustración y tim barton en el cine que es un lenguaje que que son palabras mayores en muchos casos pero pero el mundo interno de ese tim barton dibujante cuando se fue de la disney por dibujar esas cosas el chico ostra es una de las obras de tim barton en un libro que recomiendo también que es muy bueno es puro influencia de gorey y como barton el resto los que hacen ese tipo de estéticas como más siniestro entonces la aportación de gorey en el mundo de ilustración es es descomunal